Somos pequeñas semillas que nacen sencillas dentro de nuestro corazón Un suelo fértil en donde pronto aparecen flotes de fe, paz y amistad Y es que ahora es tiempo de crecer, este es el momento de aprender Para ser un árbol gigante hasta el cielo, profundo desde el suelo con frutos de felicidad Somos un campo que quiere ricos nutrientes para poder justificar Un buen ejemplo que enseñe ciertos valores, como aprender a perdonar Y es que ahora es tiempo de crecer, pues muy pronto habrá que recoger Frutos abundantes que formen un carácter muy sólido y constante Que ayude siempre a los demás Necesitamos cuidados muy delicados, propios de un buen agricultor Padres, maestros, familia, buenos amigos y sobre todo nuestro Dios Ellos nos ayudan a crecer, pues no hay mucho tiempo que perder Para ser un árbol gigante hasta el cielo, profundo desde el suelo, con frutos de felicidad Por todo gracias porque estáis sembrando nuestro futuro Y es que ahora es tiempo de crecer, pues no hay mucho tiempo que perder